Llorará, 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 llorará Como no tu brillo, como yo llorará Nadie se confederá, como los hermanos de ti Ay, si no lo pagará, llorará, llorará Llorará, llorará, llorará Uy, mi temoría, llorará Ahora te arrepiento yo Pero tengo que irte así Ahora yo voy a hacer rentas Carne real, como yo quiero Enseñar en ese corazón, levante deuda Más alineat Más alineat Gracias.